Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al Morro del Pacheco y al resultado del sorteo de los premios. Aquí están, ya tenemos el Lands of Rival, que ceden los creadores, os enviaron ellos la copia, y el Dados Zombies, que lo tenemos aquí, con la mini expansión de otros daditos más. Zombies dice. ¿Qué dice dos? Pues dice dos, sí. Bueno, pues los Zombies dice, los Dados Zombies, vamos a ver quién los ha ganado, Chemi. Pues dicen que el ganador es Luquibit. Luquibit, vale, L-U-K-I-B-I-D. Exacto. Luquibit, enhorabuena. Enhorabuena, ponte en contacto con nosotros, bien sea a través de PachecosAzul, arroba gmail.com, por Facebook, por Twitter, o como puedas. Porque es normal, aire. Exacto, enviaron los señales de humo, y hablamos contigo para enviarte el juego. Y el segundo, el juego que nos enviarán los chicos de Lands of Rival, el ganador es... Gasnakar, el pata negra. Bueno, pues esperemos que este cambie la vida, y te cambie la vida y te cambie la pata, te la vuelvo a blanca. El pata negra. Igual, contesta con nosotros, escríbenos, y para comprobar que los datos son correctos, si el perfil es correcto. Y hablaremos también nosotros con los creadores para que te lo puedan enviar, ¿vale? Y le pasamos ya a tu dirección. Pues esto es todo por aquí. Suerte a los agraciados. Enhorabuena. Esto pues lo siento, no hay para todos, ya nos gustaría. Ya nos gustaría, pero bueno, no se puede. Bueno, muchas gracias a todos por ver el vídeo, y ya nos veremos en las próximas Aventuras de la Mazmorra. Gracias, Fernando. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!